Ya terminé, ya se va, aquí lo queremos, que no permanezca. Si me permiso hablar, hablamos. Somos propios, yo creo que estamos en la misma situación que tú, estamos interesados en la situación de la situación. A ver, somos secretarios que vean nosotros, y aquí en adelante de un periódico, no es cierto lo que está diciendo. Gastos funerarios fue cambiado de banca desde antes de terminar el ciclo por el pasado. Apenas la semana pasada empezaban a decirnos en qué banco está y cuándo se van a tener esos 100 pesos famosos. A finales del ciclo escolar pasado. La información que nos da es a través de conferencias virtuales, donde no le podemos nosotros hacer preguntas ni reclamos. Aquí le vamos a preguntar una pantalla. Somos secretarios de financiación y con respeto al compañero le digo qué pasa lo que está diciendo. ¿Y qué les dan el banco de banco? A ver, ¿qué les dan? ¿Dónde quedaron las pantallas? De compañeros que se les deben varias quincenas. Allí están, no se han pagado absolutamente nada. ¿Qué respuesta tienen? No tiene absolutamente ninguna. Es que no se laven las manos, compañeros. Esa información no la tenemos nosotros. Es la información que se les ha dado. Que aquí se queden también al frente. Si estás con nosotros, aquí quédate y lucha por nosotros. Vamos a hacer más de esto, compañeros. Ya, él ya terminó. Vamos más grandes. Sigue el crucero. Nada más, compañeros. Nada más. Pero con todo respeto no se va a adelantar. No, que no se vaya. Vamos a cerrar más. Más calles, más calles. A lo que está haciendo hasta ahorita. Luchando, trabajando, en conjunto con todas las estructuras, incluyendo todas las delegaciones. Es lo mismo que está haciendo. No, 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 no. Oye, UPN le ha pedido cinco veces reunión al secretario general UPN de Coahuila, las unidades. Y nunca nos ha querido recibir. Nos den el retroactivo desde el primero de febrero. Nos den el retroactivo del incremento.